¡Hola Youtubers! Aquí Brayano con el 569, estamos en otro vídeo de la Delaya Gaming. Hoy empezamos nueva sección, donde vamos a repasar un poquito todas las noticias que están aconteciendo en el mundo de los videojuegos. Y hoy, como no puede ser otra, tenemos que empezar con la mayor noticia de todas, que es la PlayStation 4 Pro. Consola que no sabemos si es buena, si es mala, si comprarla, si no comprarla. Yo, desde luego, sinceramente, el consejo que os voy a dar a lo largo del vídeo va a ser que tengáis paciencia, que tengáis mucha paciencia. Esperar a que pase todo el tema de las navidades y todo esto, darle a tiempo y ya veremos cómo va cojeando, ¿no? Por dónde cojea esta nueva consola de Sony. Daros cuenta, gente, que con la PlayStation 4 ya nos han... vamos a decirlo, tangado, ¿vale? Tampoco es tangado, pero sí, nos han tangado, nos han decepcionado también, por decirlo de alguna manera, en el aspecto de que no han cumplido muchas cosas que se dijeron. No han llegado, digamos, al nivel que nos hicieron soñar, ¿no? Cuando tiraron, cuando sacaron la PlayStation 4, ¿no? Nos vendieron que iba a ser un salto generacional importante, que íbamos a tener videojuegos a 1080-60 frames y iban a llegar a ese tope. Bueno, nos contaron un montón de movidas que ciertamente, pues joder, no nos lo creímos, ¿no? Porque daros cuenta que veníamos de la PlayStation 3, la PlayStation 3 creo que salió, si no recuerdo mal, en 2006, creo, ¿eh? Me suena de que salió en el 2006 y, claro, la PlayStation 4 ha salido, salió en 2013. Entonces, coño, pues había pasado un mogollón de años, la PlayStation 3 era bastante buena, pues con todos los años que habían pasado, pues nos creímos que la PlayStation 4, pues había pegado ciertamente un salto generacional, ¿no? Va a ser, pues como nos estaban diciendo. Bueno, nos la compramos, empezaron los primeros problemas, había ya problemas de calentamiento, no eran muy... Los problemas de calentamiento no nos venían de muy lejos, ya que en la PlayStation 3 es cierto que también le pasaba. Dijimos, joder, si ya te pasaba en la PlayStation 3 que tenía problemas de calentamiento, ¿por qué en la PlayStation 4 sigues teniéndolo? O sea, eso sería uno de los problemas que tendrías que solventar, ¿no? Cuando creas una nueva consola, decir, oye, a ver, la PlayStation 3 se calentaba. Ahora en la PlayStation 4 vamos a intentar que no se caliente. Bueno, pues se seguía calentando. Nos empezaron a dar problemas, no recuerdo el error, un error famosete azul, este que se pone en la pantalla azul, error C, no sé cuántos. Y bueno, pues dijimos, joder, pues ¿dónde está esto? Luego los juegos igual, no hay juegos, o prácticamente no hay juegos que lleguen a los 60 frames, eso olvidaros. Y, pues lo que os digo, ¿no? Entonces dijimos, joder, no os habéis jodido, Sony, o sea, ¿qué coño habéis hecho? ¿Dónde está ese salto enorme que nos prometisteis de consola? Y bueno, pues nos dijeron que, bueno, pues que se iba a ver, que no se podía, que no sé cuánto, que era mejor jugar así porque era más cinematográfico. Que a 30 frames nos contaron una serie de milongas, ¿no? Que nos las tuvimos que comer con patatas. Y ahora, pues llega la sorprendente PlayStation 4 Pro. Ahí es donde queríamos llegar. PlayStation 4 Pro, ¿qué nos prometen? Pues nos prometen prácticamente los que nos prometían en la PlayStation 4. Pero claro, como ahora es mucho más potente, bueno, mucho, es más potente, vamos a dejarlo ahí. Pues ahora sí, ahora sí vamos a poder hacer todo lo que la PlayStation 4 no se podía. Y prácticamente nos ha dejado Sony con un corte de mangas, ¿no? A todos los usuarios de la PlayStation 4 diciéndonos, joderos, o sea, lo que os dijimos, no. Ahora sí, es como si te compras gente un Ferrari, ¿no? Y te dicen, si va a llegar el Ferrari a 250 kilómetros por hora o 310, bueno, vamos a poner 310, pues es un Ferrari. Y bueno, va a llegar a 310 kilómetros por hora. Y tal y cual, te lo compras y no pasa de 170 y dices, oiga, no, es que, bueno, danos un tiempo, las condiciones de las ruedas, no sé qué. Y al cabo del tiempo te sacan el Ferrari Pro. Y te dicen, este sí. Te quedas con cara de gilipollas diciendo, entonces, ¿para qué me he comprado un Ferrari que me dijiste que iba a correr? Si ahora me estás diciendo que el Ferrari Pro sí lo hace. Pues igual nos ha pasado a los usuarios de la PlayStation 4, gente. Nos compramos la PlayStation 4 diciendo que nos iba a dar una serie de condiciones fetén, una serie de condiciones la hostia de buenas. Y resulta que no, que hasta la PlayStation 4 Pro no nos lo va a dar. O sea, esa va a ser la consola del año. ¿Qué ha pasado con las primeras consolas de PlayStation 4 Pro? Bueno, pues que sí que he teniendo problemas de calentamiento, pero tiene unos problemas de calentamiento hasta cierto punto que petan. O sea, ahora mismo hay consolas que están petando. Es cierto que la imagen esta que hay por internet de la consola que se ha fundido, me parece un fake total. O sea, yo a día de hoy ningún sistema electrónico que he tenido ha llegado a ejercer tanto calor que haya quemado la carcasa en mi vida. Y mira que lo único que he quemado, gente, del plástico de la carcasa es una sandwichera que se petó. No sé por qué cojones, qué coño le pasó por dentro, que petó y se calentó el plástico y se quemó. Pero daros cuenta, el nivel de calor que alcanza una sandwichera. O sea, y se quemó el plástico. Ahí sí, ahí sí que... He quemado placas base, he quemado procesadores, ha olido a chamusquinas, se ha apagado y no he quemado la casa ni el gabinete de lo que es el PC, ni consolas igual. Se han quemado y no ha pasado nada. Se ha quemado la fuente y tal y no ha olido a chamusquinas y punto. Entonces yo creo que esa imagen, gente, sí que es un fake. Yo creo que a ese tío se la ha petado y, yo qué sé, y la ha metido con un soldador electrónico o un mechero hasta que ha cascado y ha dicho ¡Mira, mira! ¡Mira lo que pasa con la PlayStation 4 Pro! Me huelo a algo de eso, la verdad. No, tampoco quiero decir que sea eso, que ese tío lo haya mentido, pero a mí me huele a algo así. Pero bueno, bueno, al margen de eso, es cierto que, quitando esa imagen de nuestra mente, es cierto que están petando, gente. De hecho, os pondré el link en la descripción de un youtuber súper famoso español que le petó, le petó en directo. Estaba jugando al Call of Duty, creo recordar, y se quedó congelado y de repente Catapunk se le petó. También lo pudimos ver, pero bueno, dijimos, bueno, es la presentación, la Pro es muy nueva. Lo pudimos ver en la presentación del Final Fantasy, del nuevo Final Fantasy. Cómo se quedaba cuajado y se fue a negro. Y dijimos, bueno, pues, joder, vaya putada, bueno, la PlayStation Pro, pero dijimos, bueno, vamos a ver, ¿sabes? Cómo acaba el tema. Pues cómo acaba, pues cómo empezó, gente, como vimos en la esta. Sigue pasando ese problema, no es que fuese de esa consola que en su momento, ¿sabes? Estaba en desarrollo. No, pasó y vuelve a pasar. Y ya te digo, hay gente que le sale el pantallazo, cuando se calienta mucho sale un pantallazo diciéndote, uff, estoy, estoy very hot. ¿No? Apágame. Y a otros, pues como os digo, el chaval este, el youtuber este, no le salió el error. O sea, no le salió el pantallazo. Simplemente se le quedó cuajado y le petó. Le petó. Entonces, pues, pues ya os digo, de momento sigue habiendo el error el C3 este, el C32, no recuerdo cómo era el error de la PlayStation 4. Era un error que te sacaba del juego, incluso a veces te corrompía archivos y movidas. Y en la PlayStation 4 Pro también sigue pasando ese error. Entonces, gente, yo no entiendo de verdad lo que está pasando últimamente en Sony. Sony, si echamos la vista atrás, la PlayStation, la PSX, como la que hayáis llamar, era una consola, pero impresionante. A mí, vamos, la tengo ahí con un cariño que no, que es que la, vamos, la tengo en un altar puesta. O sea, en una consola que revolucionó en el mercado. Luego salió la PlayStation 2. Salto generacional, sin duda. De PlayStation 1 a PlayStation 2. Muy buena. De la PlayStation 2 a la PlayStation 3 también hubo un salto. Y, no sé, y a partir de ahí, yo veo que a Sony no le importamos nada. No pone cariño por sus productos. No sé, no sé qué hace, ¿sabes? No sé qué está haciendo últimamente. O sea, joder, intenta ponerle un cierto, ya no un cariño, sino, entregate a ese producto. ¿Cómo puedes sacar la PlayStation 3, como os digo, problema de calentamiento? La PlayStation 4 con esos problemas de calentamiento. Y sacas la PlayStation 4 Pro con unos problemas de calentamiento que te peta la consola. Vamos a ver, chico, pon un poquito de interés, ¿no? En lo que estás haciendo, joder. Si vas a sacar una consola que se supone que es mejor que la anterior, aunque sea poco. Y ahora no os digo que es que sea la hostia y la otra. Aunque sea un pelín mejor, gente. Coño, ponle un interés de solventar los ciertos problemas que has tenido en la otra. O sea, es que no lo entiendo. Es que ahora, ¿qué pasa? Se peta la consola y ¿qué hago? Te la devuelvo. Y tú ahora me quedo, yo qué sé, 3, 4, 5 meses sin consola hasta que tú la arregles o me des otra y me la vuelves a enviar. No sé, incluso hasta por ellos, ¿no? Ahora tener que estar ahí con el servicio técnico cambiando, reparando, cogiendo consola. No sé, parece un poco de falta de interés, gente. Ya también por ti mismo, ¿no? Estás lanzando un producto que no funciona, ¿no? Que está un poco, que está defectuoso. Está defectuoso. Tienes un producto que es X consolas que son defectuosas, que se queman. Y es que se queman, gente. No sé, me parece un poco extraño por parte de Sony lo que está haciendo últimamente en el tema de consolas. No me meto en lo otro porque, bueno, yo en Sony no he tenido prácticamente... Bueno, sí tengo una cámara fotográfica, pero no tengo televisión. No sé cómo estará tratando a los usuarios en el resto del mercado que ellos abarcan, ¿no? Me refiero a las consolas. Yo las consolas he tenido, ya os digo, la PlayStation 1, la grande, la tocha, la PSX, la gris, la gigante. He tenido la PlayStation 2, la grande también. La PlayStation 3, la FAT32, la tocha. Si es que yo siempre me las he comprado, gente, según iban saliendo. Bueno, he tenido la Play 4, que también me la he comprado. Joder, ahora no recuerdo cómo se llama la portátil. Me he quedado en blanco. Pero vamos, la portátil también, cuando salió gente, la portátil de toda la vida de Dios. La Vita no, la Vita no la ha tenido. Pero la otra sí, ahora no recuerdo el nombre, se me ha ido, lo siento. Voy a llamarme Indorante, pero os juro que la tengo ahí. Y lo tengo todo ahí guardado, gente. Lo tengo en una estantería, luego si acaso en Twitter hago una foto, una captura y os la subo a Twitter para que veáis que es que las tengo todas. Y siempre las versiones tochas, las Slim no las he tenido porque me he comprado las tochas y me han durado. Es decir, se me ha petado la tocha, me va a comprar, ¿por qué sale ahora la Slim? Pues me he comprado la Slim. No, no se me han petado. Ahí las tengo todas guardaditas, están a gusto. Siempre han hecho enchufas a la corriente y nunca les ha pasado nada. Ahora te dice la gente, no, es que claro, si la tienes encendida a X tiempo, claro, es normal que se queme. Pues no es normal que se queme, gente. Yo el ordenador lo tengo encendido muchísimas veces, pues, renderizando, jugando con Harry, que digo en Mr. Honeygun. La tele la tengo encendida todo el día. La nevera está enchufada 24-7, gente. Y no se peta la nevera. A ver si se va a petar la nevera, te viene desde el servicio técnico y te dice, oiga, que es que se ha petado la nevera porque es que la tiene usted encendida todo el día. Pues claro, joder, si está diseñada para eso, ¿no? Entonces, pues no entiendo que a lo mejor le metas una chuchona a la consola de, yo que sé, de llegas un fin de semana, que quieres jugar a la hostia, le metas una chuchón de 15 horas y pete. Ah, es que, joder, es que lleva 15 horas encendida, chico, pero lleva 15 horas encendida, que tampoco le estoy pidiendo, ¿sabes? Un maratón, unas 24 horas de Le Mans, ¿sabes? No sé. Por cierto, yo me hice, cuando me acuerdo, con el Gran Turismo, la Playstation, no me acuerdo si era la 3 o la 2. Con Gran Turismo me hice gente, sí, llámame el friki, me hice las 24 horas de Le Mans, jugando toda la noche, o sea, toda la noche. Me acuerdo que jugué desde las 8 de la tarde y me acosté, me parece que era a las 6 de la mañana. Y la consola ahí está, y la chufa ahora se pone a funcionar, no le pasó nada. Digo yo que eso lo hago ahora con la Playstation 4, con la Playstation Pro, y la vuelta 15 me ha petado. Es así gente, es así. Así que nada, bueno, ya en resumen de todo gente, yo diría que si os vais a comprar la Playstation Pro, o estáis en duda, esperaros, de verdad, esperaros a dejar que pase tiempo, dejar que pasen las navidades. Que Sony yo creo que, aunque por un lado, como os digo, no está tratando muy bien a la gente, pero sí sabe manejar muy bien los medios, ¿sabes? No es lo que os digo, entonces no van a salir noticias muy chungas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, sobre la consola a partir de ahora, hasta que pase un poco la tormenta de Navidad. Y es por lo que os digo, porque hay que vender. Entonces no vais a ver, no, la compréis, no, no sé qué, no sé cuánto, yo no digo, no comprarosla, ¿sabes? No digo, no comprarla, la tomad por culo, que le den por culo a la Playstation Pro. Si os la queréis comprar, porque no tenéis la Playstation 4, o porque, no sé, os ha dado un venazo, tenéis pasta y queréis ver cómo es la Pro, a ver si hay diferencia con la 4, no sé. Lo que vosotros queráis, pero darle tiempo, gente, no os la compréis ahora que están saliendo y ya están reportando problemas. Dejadle que pase todo lo de Navidad, dejadle que pase toda esa mierda y cuando llegue el 8 de Enero o el 1 de Febrero, echarle un ojo. Ahí ya sí, echarle un ojo y recapituláis todas las noticias que ha habido de ellas, si es buena, si es mala, todas las... Se han ido solucionando los problemas que hemos estado comentando en el vídeo, y ahí ya decidís si os la compráis o no, o ya a lo mejor sabemos algo más también de la Scorpio, del proyecto Scorpio de Microsoft, y ya sabéis, os da un poquito más el tono de por dónde tirar. Y nada, pues ya lo digo, gente, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el primer vídeo de... Pues estas críticas, estas noticias de... 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 de videojuegos. Y nada, pues nos vemos en el siguiente, a ver si convenzo a Mr. Honeygan o a Harry Kane, y que se unan aquí al... al debate de... de las noticias, y lo hacemos más... más rico y... más duradero los vídeos. Un abrazo, gente, hasta el siguiente gameplay, chao. ¡Suscríbete al canal!